Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Teatro de Alcañiz, donde mañana a las 7 y media va a tener lugar el espectáculo Esta cara me suena matarraña, inspirada en el famoso programa de televisión. Todos los beneficios que se obtengan irán destinados a la asociación Afedaba Los Calatrabos, que apoya a los enfermos de Alzheimer y a sus familiares. En este espectáculo participarán alumnos de la Escuela Raquel Academia de Canto y de la Escuela de Música San Antón de Valderrobres. Así que no lo duden ni acérquense mañana a las 7 y media aquí al Teatro de Alcañiz a apoyar esta iniciativa en favor del Alzheimer. Y también ahora toca hablar de libros de literatura en concreto, porque la escritora aragonesa Luz Gavás estará esta tarde a las 6 en el Palacio Ardiz de aquí de Alcañiz. Mantendrá un coloquio con los lectores y además mañana estará también en Valderrobres, concretamente a las 11 en la librería Serret. Así que no lo duden, aprovechen esta oportunidad para conocer en primera persona a esta escritora aragonesa, autora, entre otros, de los libros Palmeras en la Nieve o Como Fuego en el Hierro. Y terminamos hablando de baile, porque este fin de semana en el Bajo Aragón se disputarán dos campeonatos nacionales de bailes deportivos y de competición. En concreto, el sábado en Alcoriza tendrá lugar el primer trofeo a Leodans Villa de Alcoriza y el domingo en Alcañiz el quinto trofeo a Leodans Ciudad de Alcañiz. Cabe destacar que la competición en estos dos campeonatos se desarrollará ininterrumpidamente desde las 10 de la mañana durante todo el día hasta las 8 de la tarde. Por último, terminamos hablando de las fiestas patronales, porque en el Matarraña, concretamente en Cretas, este fin de semana celebran sus fiestas. Esta es la agenda cultural del fin de semana. Disfrútenlo y pasen un feliz fin de semana.